Porque, atención, la bomba ha surgido esta tarde. Se lo dijimos, el día 24 la investidura para Pedro Sánchez va a empeorar. Y es verdad que hoy estaba muy contento. Y es verdad que la semana pasada fue una semana horrible para Pedro Sánchez. Pero hoy ya Sánchez cerraba su acuerdo con Doña Rogelia y con los comunistas. Hoy salía esplendoroso y con una gran sonrisa. Pero por la tarde, el Consejo de la República, que es el gobierno en el supuesto exilio de Cataluña, ha determinado, después de un referéndum, que Sánchez no hay que investirle presidente del gobierno. Un 74,9% de los partidarios son partidarios de bloquear la investidura de Sánchez. Atención, el Consejo de la República le ha dicho a Puigdemont, un 74,9%, que no son partidarios de que invista a Pedro Sánchez. Es un rechazo absoluto lo que esta gente está pidiendo a Puigdemont. Un rechazo absoluto a participar en la política nacional y apoyar la gobernabilidad de España. ¿Y qué significado tiene esto? Pues hombre, el Consejo de la República, este referéndum, supuestamente no es vinculante para Puigdemont o para Junts. Pero sí es importante para marcarle las pautas. ¿Por qué? Se lo llevamos explicando durante estos últimos 15 días. Puigdemont es verdad que tiene un gran enemigo que es la guerra republicana. Puigdemont se puede presentar en las elecciones o su partido en las elecciones de Cataluña como los grandes patriotas catalanes que no se rinden ante nadie o como los cipallos que se rinden o se venden a la primera de cambio ante una buena faja de dinero. Entonces, si el Consejo de la República le ha dicho que no, este Consejo de la República está formado, digamos, por más de 100.000 personas que, de esas 100.000 personas, podrían decir abiertamente que preparan un nuevo partido político porque Puigdemont no estaría a la altura de las circunstancias. ¿El resultado? Pues, lógicamente, tendríamos que verlo. Puigdemont, ¿qué es lo que pretende? Pues, cada vez se está distanciando más del Consejo de la República. Pero vamos a ver si este referéndum, pues, directamente afecta a Puigdemont o no afecta a Puigdemont. Lo cierto es que Junts ha dicho que no es vinculante y que las negociaciones tienen que seguir por otro lado. Pero, ojo, que Puigdemont va a pedir también una consulta interna a sus militantes de Junts. Todo esto, ¿de qué sirve? Pues, son más trabas en el camino. Es verdad que se las daban muy felices. Pero hay una quinta columna dentro del independentismo que no quiere, a toda costa, no quiere llegar con ningún pacto a Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que pasará, amigos? Pues, lo veremos, lo veremos. Lo cierto es, yo siempre lo digo, Pedro Sánchez tiene más posibilidades que ninguno para ser investido porque es capaz de maniobrar con todo lo que tiene España y venderlo. Es capaz, es capaz de todo, no tiene niñas rojas. Pero también estamos ante un señor que no se rige con los fundamentos que nos regiríamos ustedes y yo. Estamos hablando de Puigdemont a un señor que tiene el cerebro donde lo tiene. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan cuando declaró la independencia? Cuando nadie se lo imaginaba, él lo declaró. Ese es Puigdemont. Es un iluminado. Puigdemont se cree que es un iluminado que va a llevar a crear la gran Cataluña. Por lo tanto, y ojo, que cada vez, lo decíamos, cada vez eran más las peticiones del señor Puigdemont, la amnistía se la van a dar, la deuda se la van a dar, el referéndum se lo van a dar, la declaración unilateral de independencia, ahí está la cosa. El relator, ahí también está la cosa. Porque la humillación que va a tener que someterse Sánchez para que Puigdemont le apoye, amigos, va a ser de dimensiones estratosféricas. ¿Por qué le digo esto? Porque Puigdemont, en estos momentos, pues le puede apetecer o no le puede apetecer la investidura. Pero ojo, que va a ser a un precio muchísimo mayor de lo que está saliendo de los medios de comunicación. Va a ser un precio, amigos, de una auténtica humillación para España, de, bueno, históricamente desconocido. Nunca en la historia de España un presidente de gobierno se ha puesto, se ha arrastrado tanto para conseguir ser presidente de gobierno. Si llega a esos límites de concesiones a Puigdemont, habrá investidura. Pero ojo, si hay un mínimo de sentido común en el Partido Socialista, que no lo hay, pero bueno, si lo hay, seguramente que no haya investidura. ¿Por qué? Porque los propios, los duros de Puigdemont, le están diciendo no a la investidura, no a Pedro Sánchez y que haya nuevas elecciones. Y recuerden, que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.